Los neuromoduladores son unas sustancias que llevamos utilizando mucho tiempo en dermatología, tanto con fines médicos como con fines estéticos. Recientemente están apareciendo nuevos neuromoduladores que aportan unas características ligeramente diferentes a los previos y que nos pueden aportar una serie de ventajas y en los próximos años van a seguir apareciendo más, con lo cual es un momento en el que están apareciendo en ese sentido muchas nuevas posibilidades y no solo en los productos sino en cómo tratamos a nuestros pacientes. Más allá de las indicaciones que tienen van a salir nuevas indicaciones de estos productos, incluso los utilizamos para tratamiento de cicatrices por ejemplo con muy buenos resultados, para tratamiento de rosácea que nos mejora no solo la seborrea sino también la vascularización, para tratamiento incluso de alopecia que puede mejorar el flujo sanguíneo y la seborrea que es beneficioso para esa patología y respecto al tratamiento de arrugas no solo tratamos el tercio superior sino que vamos a tratar también tercio medio y tercio inferior y ya están saliendo las indicaciones de esas zonas para platisma o la zona del masetero y además estos tratamientos tienen una ventaja adicional que es que nos hacen más felices siempre pensamos que cuando tratamos a los pacientes se sentían mejor porque se veían mejor pero no solo eso parece ser que por la propia excepción emocional o las neuronas espejo cuando uno sonríe se siente mejor también si uno no puede fruncir el ceño o no puede poner cara triste pues el cerebro interpreta que está menos y esto que se suponía se ha visto ya en resonancias magnéticas en imágenes que modula la actividad cerebral y no solo eso sino que mejora la depresión en escalas depresivas de tal forma que ya hay revisiones y se postula como uno de los nuevos antidepresivos que además es muy fácil de utilizar con pocos efectos secundarios y se pondría dos o tres veces al año